hola que gusta amigos hoy les traigo un nuevo vídeo de pizza tower con algunas novedades que les va a interesar si quieren saber de qué se trata quédense que en el vídeo se las cuento hola soy nico nft y hoy les traigo unas actualizaciones de pizza tower estuve revisando en el telegram que tienen y hubo unas novedades sobre unas auditorías que les voy a contar en este momento vamos a la página principal que esto es fácil la página acá tenemos el contrato inteligente y estas son las novedades sobre dos auditorías que han pasado con éxito sí obviamente es un proyecto de alto riesgo pero tienen una banderita a favor que es que han pasado muy bien la auditoría pizza tower no encontró vulnerabilidades puertas traseras ni script de estafa si el único punto uno que llama un poquito la atención que es una banderita roja para tener en cuenta es que es un proyecto de alto riesgo porque porque es un tiene un sistema piramidal si en el momento que la gente deje de invertir el proyecto se cae pero mientras tanto viene pagando solo subía acá hace dos semanas al canal y tenía un depósito de 1.539 bnb que al día de hoy lo ha duplicado y tiene un depósito de 3.313 bnb pero no se guíen por esto porque en realidad esto no es la pool de liquidez si esto es los depósitos que se están haciendo en el juego para ver la pool de liquidez van acá tocan el contrato inteligente vamos a ir acá y acá tenemos la pool de liquidez lo que ustedes tienen que revisar es que esto siempre esté en este valor o para arriba y prestar atención si la pool empieza a bajar porque en ese momento hay más retiros que ingresos que inversiones si entonces esto es lo que tienen que tener en cuenta siempre lo bueno que tiene este juego es que ustedes pueden venir acá y verán cómo pueden retirarse del juego donde dice si quieres terminar el juego puedes vender tu negocio en cualquier momento y recibir el equivalente a 14 días de funcionamiento de la torre de esa manera no van a perder todo lo invertido y puedan recuperar parte de la inversión siempre tienen que estar atentos al movimiento de la pool acá tenemos la otra puertas traseras privilegios bueno al resumen un poquito de lo que es el juego puertas traseras no existe método de puerta trasera que retira en fondos a una billetera de no inversionista no hay privilegios especiales que el propietario pueda tener es un contrato corto sin mucha complejidad el equipo es conocido y ha lanzado más de un proyecto bien entonces podemos empezar solo con dos dólares y ir reinvirtiendo para ir subiendo y generando mayor pizza dólar por día esto es lo que tengo para retirar se puede retirar convertirlos en coin si a través de bnb y ir comprando más chefs en cada uno de los pisos yo ya tengo el piso 1 y el piso 2 completo con los 5 chefs y el piso 3 con un chef a medida que esto va sumando yo lo voy cambiando y voy comprando las con las pizza coin para seguir reinvirtiendo acá bueno también tenemos un sistema de referidos que les puede llegar a interesar que da un 7% en coin y un 3% en pizza dólar así que si quieren entrar con amigos lo pueden hacer ir generando entre ustedes el apoyo y también les voy a dejar el código referido por si le interesan quieren apoyar el canal pueden entrar con mi link y apoyarlo y ayudarme a que esto siga creciendo muy bien ya estuvimos negociando y probablemente hagamos un sorteo de algunos bnb en el próximo vivo así que lo que yo voy sacando de acá también lo reinvierto y lo separo para los próximos sorteos muy bien esto es todo por hoy también tenemos un disco por si quieren ir este es el disco de pizza tower lo tenemos acá si quieren ir a preguntar hablar no hay ningún problema también se los dejo en la descripción acá tienen el white paper que es esto que les mostré y bueno espero que les haya gustado este vídeo les sirva y puedan sacar unos dólares como estamos sacando a la mayoría de las personas que entramos en este proyecto si les gustó déjenme un like suscríbanse activen la campanita que se venden grandes proyectos los espero en el próximo vídeo